Hoy hay que hacer anocheciendo con bronca, pero cuando se ven van a dormir definitivamente, porque salen cada 5 minutos ¿Qué onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video? Pues ahí vemos a Alana diciendo que el día de hoy hagan anocheciendo con bronca Precisamente lo que quieren hacer es generar contenido en la casa Entonces van a aprovechar que la bronca sabe de radio y que les haga una entrevista por ahí a las chicas Pero comentan que lo van a hacer cuando ya estén todos durmiendo y que estén asegurados de que no estarán los del cuarto tierra también despiertos Para que no obviamente vean más al cuarto fuego que al cuarto tierra en el 24-7 Entonces literal que cuando estén dormidos se van a poner de acuerdo para hacer esta estrategia Como sabemos Alana justo ayer estaba diciendo en la suite del líder que tienen planeado hacer bronca a los otros cuartos Para que se asusten y los desquicien, que iban a hacer bronca de brujería No, que no nos cachen, que no nos cachen, que no nos cachen Ahí vemos como comienza a decir bebecita que no nos cachen Porque ahora son las brujitas 5 minutos Cualquier cosa que no nos cachen Y pues bueno déjame saber en los comentarios que opinas de esto Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos No, 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 no